Los jugadores rojos sabían que no iba a ser fácil. Qué rival tan difícil, qué equipo tan compacto, tan bien formado, tan maduro, digno finalista realmente. Sabíamos que iba a ser difícil, jugadores muy buenos valga la redundancia, felicitarlos porque dieron todo de sí, pero bueno felices porque por este título de verdad me he agradecido con Dios y mi corazón rebosa de gratitud ante él. Pero al final llegó la recompensa. Felicidad, felicidad total, todos los días no hay que quedar campeón, hay que aprovechar. O sea una final no se juega todos los días y más con el equipo que uno quiere, que le da muchas cosas y la ilusión era quedar campeón y gloria y eso hice yo. Cristian Marrugo fue el héroe de la noche. Pensé en mirar a mis compañeros quién venía mejor, pero cuando ya me abrió el espacio quise terminarlo yo. Los más jóvenes por fin pudieron celebrar. Me soñaba con estar acá adentro y soñé tanto que hoy Dios me está dando la oportunidad. Yo creo que el profe me dio mucha confianza, confió en mí en todo momento y yo creo que yo le comprobé que sí estoy para jugar y para dar más de lo que tengo. Yo sí la tenía clara, que desde un principio cuando me dieran la oportunidad no la iba a desaprovechar y creo que así fue. El profe me dio la confianza durante todo el torneo. Telemedellín también hizo parte de este sueño que ya es una realidad. Hoy rojos con la sexta. Muchísimas gracias a Telemedellín por estar siempre con nosotros, por acompañarnos en ese momento y a toda la hinchada. Aquí te ves, ojo. Hoy Medellín tiene la sexta estrella en su escudo. El cuadro antioqueño es el nuevo campeón del fútbol colombiano y con el título selló una de las mejores campañas en la historia del equipo.